Felicitaciones, más allá de todo lo que pasó después, merecido triunfo en la primera carrera. Sí, la verdad que bueno, no tuve la posibilidad de girar con autos con piso seco y la verdad que, bueno, es como que llevé una puesta a punto de lo que había usado tanto Jorge Barrios como Lucas Guerra el viernes. La realidad es que, a mi entender, no fue muy buena la puesta a punto, costó mucho, la auto iba mucho de trompa en la primera parte, pero bueno, me mantuve, me mantuve, después bueno, obviamente me favoreció el hecho de que la estrategia de los adelante fue distinta, entraron ellos a cargar, nosotros fuimos más conservadores y bueno, ganamos la primera carrera, sumamos muchos puntos y ya en una parte de la carrera se me venía la caja complicando, en el momento que me pasa a Fefo de quinta me pasó a sexta, bueno, venía ahí penando, por suerte después me recuperé, lo pude volver a pasar a Fefo y terminó la primera carrera y en la largada ya me pasó lo mismo, de segunda me pasó a cuarta, perdí muchas posiciones, entré a boxe, hice la recarga y ahí automáticamente ya se me rompió la sexta, después ya se me rompió la quinta y bueno, quedé en cuarta, me mantuve en pista, obviamente que me favoreció muchísimo los autos de seguridad porque se venían pegando, así que bueno, en pista llegamos décimo, sumamos unos puntitos más y por ahí hay otras sanciones más que a lo mejor podemos rascar otro punto más porque hubo muchos roces, así que bueno, muy contento porque apostamos, digamos, a ser conservadores y nos llevamos buenos puntos, nos llevamos una victoria que no es poco, ya la carrera pasada ganamos el sprint, ahora ganamos una carrera que es importante, así que agradecer y felicitar a todo el equipo de Juanjo Montagudo, esta es mi primera carrera con el equipo, la verdad que es un gran trabajo más allá de la rotura de la caja y a mis patrocinantes, a todos los chaqueños que hacen posible que esté hoy en esta categoría. Gracias Oscar, felicitaciones. Bueno, cariños como siempre a toda la familia de campeones. Oscar Sánchez.